Noticias Universal. Las mejores noticias. Angela Merkel y François Hollande buscan en Moscú un acuerdo para la implementación de un plan de paz en Ucrania. Los líderes de Alemania y de Francia han mantenido una larga reunión de tres horas y media con el presidente ruso Vladimir Putin. El objetivo era acordar unas líneas comunes para poner freno al recrudecimiento de la violencia en el conflicto entre los separatistas prorrusos y el gobierno de Kiev. El día anterior Merkel y Hollande se reunieron con el presidente ucraniano Petro Poroshenko al que también presentaron sus propuestas.